Carlos Sí, profe, lo escucho Bueno, contame entonces, ¿en qué tiempo por ahora fue la primera vez que entras al semillero? No, ya yo había ingresado el semestre pasado, profe, o sea, ya tenía la idea, ya estaba armándola, o sea, llevo adelantado, misión, visión, un poco de cosas llevo ya Sí, ¿y entonces? Entonces, no, yo quiero seguir con el proyecto hasta terminarlo, profe ¿Vos de qué región del país sos? Córdoba Ah, mejor dicho, raíces costeñas, pero bien profundos, ¿sí o no? Correcto, señor Ah, bueno, mijo, entonces, me decís que vos tenés, ¿qué tenés adelantado del trabajo? Bueno, yo del proyecto como tal, o sea, ya lo tengo bastante adelantado, tengo la formulación del problema, tengo varias cositas que ustedes, o sea, se las envié anteriormente a usted para que me le diera visto bueno, si que mejoraba, o sea, si que seguía ahí en adelante O sea, me las enviaste aquella vez, ¿cierto? Correcto Correcto Ah, ok, entonces te agradecería, Carlos, que me las enviaras de nuevo para yo volver a retomar el tema y volverte a hacer sugerencias, ¿cierto? Por ahora, digamos que no te podría dar pues como un diagnóstico inicial porque en la memoria no tengo lo que quieres hacer, pero envíamelo por favor por el correo interno, me lo envías por favor por el correo interno Y entonces, ya en estos próximos días yo te enviaré una realimentación de todo ese tema Lo que sí quisiera preguntarte es, de acuerdo a lo que llevas, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que me quieras hacer relacionada con esos avances que llevas? No, profe, o sea, ya yo he visto en ciertas materias, pues he visto cosas ya de cómo la elaboración de un proyecto como tal Sí Sin embargo, yo quiero saber qué sigue después de eso, o sea, porque yo me imagino que eso hay que llevarlo a campo, hay que tomar fotografía, hay que hacer esto, bueno, para presentarlo con... Exactamente, para presentar un trabajo final de grado Ah, bueno, ¿en qué semestre estás? Yo estoy en el sexto, gracias a Dios Ah, bueno, listo, en el sexto grado ¿Y tú estás haciendo la tecnología o estás haciendo la profesionalización? Profesional, gracias a Dios ¿Administración de empresas? Correcto Ah, bueno, listo, entonces veo que te estás adelantando mucho al proceso porque por allá en el octavo, noveno semestre más o menos, ven seminario de investigación y ya en el último semestre ven proyecto de grado Pero chévere que estés adelantándole la propuesta como para que tengas tiempo suficiente de hacerle las adecuaciones que sean necesarias, ¿cierto? No, claro, profe, no, es que la meta que yo quiero con el favor de Dios es grado, o sea, grado, terminada mi noveno semestre y punto, es todo listo Ah, bueno, listo, entonces hagamos, eh, hagamos eso, Carlos Me envías el proyecto que tienes, yo lo leo, hago el diagnóstico, te envío por el correo interno comentarios, ¿cierto? Y nos volvemos a conectar dentro de 15 días, porque el semillero, los encuentros los estamos haciendo cada 15 días Entonces, y normalmente lo hacemos entre 8 y 8 y media de la noche Entonces, no sé si te quede bien todos los miércoles a esta hora, Carlos No, perfecto, perfecto, cada 15 días se puede hacer el esfuerzo, no hay problema Ah, bueno, listo, entonces tienes alguna pregunta que hacerme en relación o simplemente me vas a enviar el proyecto Lo que quiero que ustedes de pronto tengan claro es el proyecto, lo que pasa es que yo estoy actualmente estudiando por medio de una comunidad Yo, el proyecto mío está basado, o sea, es para ellos como tal, es para que rescaten de pronto las tradiciones antiguas sobre el uso de las plantas medicinales Ah, ya me acordé de tu proyecto, Carlos, ya me acordé de eso, ya me acordé Bueno, yo sí te voy a hacer una pequeña sugerencia frente a lo que me enviaste ¿Me estás escuchando? Carlos Carlos Lo escucho, lo escucho, ¿no? Ah, bueno, listo Entonces sí, te voy a hacer una pequeña recomendación A mí me parece que ese proyecto es muy interesante Y la verdad es que también es muy buena la idea El asunto, Carlos, es que le tenés que incluir el componente administrativo Si no le metemos el componente administrativo En tu proyecto no lo van a rechazar Porque ese proyecto, según como lo tienes formulado Es más como para un sociólogo O... Sí, más o menos como para un sociólogo O para un profesional en el tema No es que se llame En la parte En la parte social No, no recuerdo el nombre de esa profesión Pero bueno, en todo caso Botánica No, 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 no es botánica No, es... Bueno, en fin El asunto es Que no lo pueden rechazar Si no le metes el componente administrativo Por un lado Ahora En el semillero de investigación Tenemos varias sublíneas Una es el emprendimiento Otra es el marketing Y gerencia El otro es la parte contable El otro es la perspectiva empresarial Y me falta uno que es... Te me olvidé la otra sublínea Bueno, en fin Tú puedes consultar las sublíneas Allí en el... En el... En el portal del semillero Tú te vas allí al semillero Management Descargas el documento Y allí están todas las sublíneas ¿Qué te sugiero? ¿Qué te sugiero? ¿Cuál es mi recomendación? Si lo que tú quieres Es rescatar las tradiciones De las comunidades indígenas De ese sector Yo te sugiero Que te vayas por la línea De emprendimiento Y hablar de la línea De emprendimiento Es construir Un plan de negocio Que ayude a incentivar Por decir algo La comercialización Y la venta De esas tradiciones ancestrales Que hay en la zona En la cual tú quieres impactar Yo no sé si realmente Digamos Estés de acuerdo conmigo Con lo que te estoy diciendo Pero creo que es la mejor Recomendación Porque a través del plan De negocios Tú puedes Incluirle Al proyecto de grado Todo el tema De componente administrativa ¿Qué opinas, Carlos? No, no, excelente, profe Excelente De pronto Esa es la guía Que yo estoy necesitando O sea Que usted me diga Más o menos Por dónde me puedo encaminar Si ha sido muy bien Sí A mí me parece excelente Excelente lo que me está diciendo O sea En este caso En este caso El proceso administrativo Que usted está me diciendo Que le incluye Sería el emprendimiento O sea Mirarlo desde la perspectiva Del emprendimiento Exactamente Entonces el emprendimiento La idea del emprendimiento Es que tú tengas La intención De Desarrollar Un nuevo Producto O de un servicio O de crear Un negocio O una empresa En esa zona Donde quieras Impactar Esas comunidades Como tal Entonces por eso Te digo Que la mejor opción Que tienes En este objetivo Si quieres seguir En esa idea Entonces Lo debes hacer Por la estructura Del plan de negocio O por la modalidad De emprendimiento En ese caso Entonces Yo te voy a compartir De aquí a mañana El formato De cómo debe De ir elaborado Un plan de negocios De todas maneras Si necesito Que me envíes Por el correo interno El proyecto Para yo hacerte Sugerencias Dentro de ese proyecto Cómo vamos A moldear Toda la estructura Que al final De negocio ¿Te parece? Carlos Escucha Sí Te estoy escuchando Perfecto Por fin No me parece Estoy de acuerdo Ah bueno señor Entonces quedamos así ¿Tienes alguna otra pregunta? Carlos Profe ¿Tienes alguna otra pregunta? No, no profe Ya Suficiente Ah bueno Entonces ¿Cuándo me envías El proyecto? Ya se lo voy a enviar Por el correo interno Ah bueno hermano Entonces Estaré pendiente Y Te espero Dentro de 15 días Nuevamente En el encuentro ¿Te parece? Ah bueno Listo profe Profe Una preguntita Yo le puedo escribir Por whatsapp Si de pronto Usted me envía El archivo Claro Me escríbeme Por whatsapp Yo no tengo Ningún problema Por ahí también Te puedo dar Algunas aclaraciones Ah bueno profe Entonces Muy agradecido Listo pues hombre Que estés muy bien Y feliz noche Bueno pues Que estés bien